Bienvenidos a este video donde les vamos a compartir los costos, jóvenes. El costo, ¿cuánto nos costó? Ingeniero arquitecto, tú que estuviste todo el tiempo en la obra, ¿cuánto costó Casa de Gaby? Porque pensamos, perdón que te interrumpa, pensamos que iba a salir no muy costoso porque estábamos recuperando pues gran parte de los muros, de las losas. Lo hicimos pensando en que iba a ser, además de ecológico, que iba a ser económico. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Pues bueno. ¿O qué sucedió al final? ¿Fue más económico? ¿Que construí de cero? No estoy seguro, más bien yo pienso que fue más caro que construí de cero. Es una pregunta muy importante porque nos está viendo mucha gente. Entonces, cuidado con eso que les dices. ¿Por qué pienso que es más caro que construir de cero? Porque al construir de cero llegas a edificar y a levantar desde cero. Y cuando remodelas, a pesar de que salves una parte o lo que mejor sirva de la estructura, necesitas hacer demoliciones, necesitas hacer trabajos que no vas a hacer en una obra que inicias desde cero. Entonces, al revisar ya el trabajo general de toda la obra, creo que esos costos de labor, de demolición y modificación de la estructura, hace que el costo sea un poco más caro al remodelar y demoler que construir desde cero. Porque van costos que no existen en una obra desde cero. Que bueno, también está el tema de comparar con una demolición completa. ¿Qué hubiera pasado si llegáramos a demoler por completo? Como para saber la comparación de costo-beneficio si llegáramos a demoler toda la casa y edificarla sobre eso. Pero a lo que hicimos, que fue demoler y remodelar sobre lo ya existente, se hizo más cara la obra que construir desde cero. Eso es muy fuerte, que lo digas. O sea, es más caro por la demolición, más que nada. Exactamente. Al menos hablando en albañilería específicamente. Los acabados al final en una casa nueva y en una casa remodelada, pues son acabados que tienes que comprar y meter e instalar nuevos. Ahí no hay mucho cambio. Pero en la albañilería es donde sí brinca por trabajos que no existen en la construcción desde cero. Entonces, ahí es donde yo creo, y no creo, más bien en donde veo que sale más caro hacer ese tipo de remodelación que iniciar una obra desde cero. Ya la comparativa con demoler toda una casa, hace falta hacer ese experimento para saber. Incluso ahí sí vamos a poder comparar para cualquier tipo de remodelación si es mejor llegar a tumbar todo o si es mejor tratar de salvar lo que sirva como fue que lo hicimos en este caso, ¿no? Digo, porque nos ahorramos metros cuadrados de losa, ¿no? Rescatamos la losa de la bicámara de Gaby. Exactamente. Algunos muros. Sí. No mucho más tampoco, ¿verdad? Sí, no, al final la losa existente no se hizo, pero todo lo demás de acabados sí se hizo, ya que esa losa no tenía, por ejemplo, ladrillo de azotea, que hacen ladrillar la azotea, pues es un sistema de impermeabilización preventivo y previo a meter el impermeabilizante, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo sin impermeabilización sí se hizo, pero la losa ya existía. Entonces, ahí nos evitamos lo que es toda la losa, ¿no? Ok. Muy bien, pues vamos a empezar, bueno, antes de empezar, otra duda. Como comentario, ya había otro arquitecto que me había dicho que construir de unas casas, de una sola planta, es más costoso que construir de dos niveles. Entonces, aquí nos enfrentamos a dos situaciones. Claro, claro, claro. Nos enfrentamos a las demoliciones de la obra existente y nos enfrentamos a hacer una casa de un solo nivel, que es curioso, ¿eh? Porque él me garantiza que es más costoso hacer casas de un solo nivel que de dos. Nunca había escuchado eso, pero definitivamente el escucharlo me da coherencia, porque al final, si tú levantas un segundo piso, ya tienes la simbra de los castillos, ¿no? Ya tienes varios conceptos en cuanto al material que te van a volver a servir para los procesos de la planta alta. No tienes que volver a comprar la madera para la simbra, no tienes que volver a comprar o volver a rentar tal vez charola para la siguiente losa, para la simbra. Entonces, sí tiene mucho sentido lo que dice. No lo había escuchado y no lo había pensado, pero sí, sí tiene sentido que salga más caro construir una sola planta que dos plantas porque estás gastando en material que al final no vas a gastar más en una casa de un segundo nivel, ¿no? Ese gasto ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Entonces, digo, muy cierto, no sabía ese dato ni lo había contemplado, pero sí tiene mucho sentido. Se progrató. Entonces, para que lo consideren también, al final, fíjate, y esto es, ojo con lo que voy a decir, la ecología es un lujo, ¿sabes? O sea, ser ecológico es un lujo. Sí. Hace poquito, si no lo han visto, vayan a ver las casas del arquitecto Eliseo Van Arzen, dicen que, pues, el costo por metro cuadrado de hacer una casa con ladrillos de tierra, con sistemas de captación pluvial, con sistema de tratamiento de aguas grises, o sea, es más costoso. Claro. O sea, ser ecológico no es más económico, es más costoso. Y hacer una casa de una sola planta también es más costoso. Claro. Pensando en, poniendo como ejemplo que lo estás haciendo ecológico por el impacto, ¿no? Es menos construcción, bla, bla, bla. Pero sí, como lo dices, es un lujo. Al menos hoy en día, no sé qué opinas, si en un futuro sea más accesible todo lo ecológico. Debe de, debe de. Porque también va a haber más producción de ese tipo de sistemas. Ahorita son pocos los que elaboran ese tipo de trabajos, ¿no? Claro, es como un panel solar. El panel solar, pues, hace unos años era más costoso, ¿no? Ha ido bajando y mejora la tecnología. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Vamos a revisar, entonces, destajo por destajo. Pregunta, la obra, para que todas las personas que no saben, ¿cuál fue el sistema de administración de obra, el sistema de trabajo que llevamos con el equipo de trabajo, la mano de obra? Ok. En esta obra en específico, utilizamos el sistema que le llamamos nosotros por administración, ¿sí? Entonces, por administración, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se lleva un control semanal de lo que se va ejecutando en obra y de lo que se va cobrando y pagando a la mano de obra, que son los albañiles, ¿no? Entonces, cuando tú lo llevas por administración, en este caso lo manejamos lo que es el pago de la mano de obra sobre destajo. Tú puedes pagar sobre destajo o sobre día a un trabajador, ya sea albañil, o cualquier tipo de mano de obra, llamémosle, ¿no? Entonces, cuando tú pagas por destajo, los metros que se elaboren semanalmente son los metros que se van a pagar. Y si trabajas mediante día, pagarles por día a los albañiles, pues en un lapso de seis días laborales que hay en la semana, tú le vas a pagar lo que corresponde a cada día para completar su semana. Pero ahí corres el riesgo de, si no tienes una supervisión constante en obra, esto quiere decir un residente de obra de planta, corres riesgo también a perder algo de tiempo, ya que como tú le estás pagando por día a los trabajadores, es importante la supervisión para que no se pierda el tiempo, ya que le estás pagando por tiempo trabajado, ¿sí? Entonces, y la otra manera que es por destajo, si tú haces cinco metros de muro esta semana, te pago cinco metros de muro esta semana, que cada concepto y cada trabajo tiene un precio unitario, ¿sí? Este precio unitario define cuánto vas a pagar por cada metro cuadrado o metro lineal, según el concepto, que haya sido edificado cada semana, ¿no? Entonces, en esta obra en específico, trabajamos por destajo, ¿sí? Entonces, hubo un proceso en que cada semana se estuvo elaborando un destajo en el cual se desglosa concepto por concepto que se elaboró, cuántos metros se hicieron y cuánto cuesta cada metro de ese concepto. Entonces, aquí lo que vamos a ver es esos conceptos desglosados, los precios unitarios desglosados y, pues, los totales, por ejemplo, de lo que se le paga una semana a una cuadrilla de albañiles, ¿no? Ahí va. Empezamos con la primera semana que fue en las fechas del 10 de enero del 2022 cuando iniciamos esta obra, ¿sí? Que fue la primera semana. En esta semana tuvimos a dos parejas de albañiles, ¿sí? Y se gastó un total de $16,154 pesos en la primera semana. Esta cantidad se divide entre dos parejas de albañilería. Cada pareja se comprende de un albañil oficial, de un maestro oficial, y de un peón o un ayudante, ¿sí? Entonces, tenemos dos parejas y, además, tenemos un maestro albañil. El maestro albañil nos apoya con la supervisión y la calidad en la elaboración de toda la mano de obra de la albañilería. Entonces, al maestro albañil, del total que salga de los destajos que se elaboraron semanalmente, se agrega un 10%, o al menos nosotros le pagamos a nuestro maestro albañil 10% sobre el total que se trabajó sobre la semana para pagar la supervisión del maestro albañil. Entonces, aquí, de esos 16,154 pesos, por ejemplo, que salió en la semana 1, le corresponderían 1,400 aproximadamente al maestro albañil por la mera supervisión y conseguir también a la gente, ¿no? Tener a la gente ahí trabajando es responsabilidad del maestro albañil y es en lo que nos apoya. Por esa razón, se le considera un 10% de sus ganancias y siempre va a ser sobre lo que la gente trabaje, ¿no? No hay algo definido, al menos en nuestra metodología al trabajar, no tenemos como un fijo que le paguemos, es sobre lo que se va avanzando, al menos en la modalidad de destajo, ¿no? Vamos a leer algunos conceptos para ejemplificar qué contiene un destajo, ¿no? El concepto número uno en este caso es desmontar láminas de asbesto y desmontar, hacer láminas metálicas. Importante, este primer destajo corresponde a trabajos preliminares. Hay muchos conceptos de trabajos para el destajo, ¿no? Entonces, aquí los que vamos a leer, al menos en este que es el primero, son trabajos preliminares de demoliciones, de desmontaje, etcétera. Entonces, continuamos con desmontar montenes de refuerzo de láminas y acarreo de material, que viene siendo la misma techumbre. Hay láminas de asbesto, hay láminas de refuerzo en otras zonas y otro concepto por aparte es acarreo de las láminas. En el destajo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque también en un destajo tienes que pagar, o al menos te van a intentar cobrar los albañiles o el maestro albañil, todos los conceptos que elaboren los albañiles. Porque como es por destajo, cada acción que realice la persona, pues la tiene que cobrar porque corresponde a una ejecución, ¿no? Entonces, si hay conceptos que de repente tú como cliente podrías pensar de que cómo me vas a cobrar eso, ¿no? Pero esa modalidad se tiene que cobrar porque es una actividad que se está realizando y que está quitando tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va y se cobra, ¿sí? Desmontar estufa y acarreo. Ese es otro concepto. Que ese, por ejemplo, lo estamos pagando, desmontar estufa y acarreo, lo estamos pagando como un paquete o un lote. Lo que les explicaba de los destajos muchas veces, todo lo pagas por metro. Pero, en remodelaciones sobre todo, hay muchos trabajos que requieren mucho detalle o mucho tiempo. Que puedes, tal vez, tienes que demoler un muro y ese muro salió con una columna de 40 centímetros de ancho de puro concreto. Entonces, obviamente, te va a llevar más tiempo de demoler esa columna que el pedazo de muro que es solamente de bloc. Entonces, hay ocasiones en las que entra un poco más ya el criterio propio para establecer precios unitarios. Ya que si, por ejemplo, esa demolición yo se la pago por metro al albañil, muy seguramente no le va a salir ni lo mínimo de su raya para ajustar una semana, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos que se pagan como detalle y no por metro. Solamente cuando la volumetría del concepto es escasa, aplica pagarla por detalle. Pero si la volumetría de un concepto, por ejemplo, levantamiento de muro soga y tienes 80 metros cuadrados por levantar, tal vez ahí puedes tú negociar un poco con tu maestro albañil para bajar los precios ya que hay mucho volumen de trabajo. Pero cuando es poco el volumen de trabajo, muy comúnmente te ves forzado a pagarlo como un detalle, o sea, más caro a que si lo pagaras por metro normal. ¿Para qué? Pues para que salgan las rayas por lo menos con el mínimo, ¿no? Pero solamente en esas ocasiones se paga por detalle, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otro concepto que es talar árbol mediano y talar árbol grande. Son árboles que teníamos ahí en el terreno que por cuestiones de diseño y funcionalidad tuvimos que eliminarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos, por ejemplo, el talar el árbol mediano lo estamos pagando en mil pesos y el talar el árbol grande en mil ochocientos. Esto lo consideramos nosotros, por ejemplo, dices, ¿por qué mil pesos talar un árbol? Tienes que considerar cuántas personas estuvieron involucradas en hacer esa labor, que en este caso fue una pareja para cada árbol. Ya que tienes claro cuántas personas intervinieron para esa labor, ahora vas a contemplar cuánto tiempo se tardaron haciendo esa labor, porque pues es muy, se dificulta pagar por metro el talar un árbol, ¿no? Entonces, ahí te pones a considerar cuánto tiempo se tardaron y cuántas personas estuvieron involucradas y conforme eso te basas en lo que pagas por día para establecer más o menos algo coherente, ¿no? Entonces, en este mismo destajo tenemos conceptos como excavaciones de perímetro para retirar los mismos troncos, corte de tronco de árbol mediano en pedazos, porque aparte de tumbar ese árbol y desmontarlo, hay que todavía cortarlo en pedazos para poderlo sacar como escombro, porque si no se dificulta también el sacar ese ese escombro, ¿no? Que al final era un árbol. Otros conceptos que tenemos es demolición de jardineras, jardineras que teníamos ahí, desplantar palma y desmontar ovalín y espejo. Desmontar ovalín y espejo quiere decir simplemente desinstalar o desmontar lo que es la taza del baño y el ovalín donde te lava las manos, ¿no? Entonces, son conceptos de trabajos preliminares que nos sirven para la preparación e inicio de obra, ¿no? Sí, porque hubo semanas de más de 30 mil pesos de comina. Hubo una. Una exactamente aquí está en la semana 11. Un millón de pesos en general costó la remodelación de casa de Gaby. Y eso es gracias a todos los patrocinadores, o sea, es un millón de pesos lo que gastó la oficina de Cota para los arquitectos en el proyecto de Gaby. ¿Qué se gastó y qué se patrocinó? Para que sepan también y tengan un poquito más de noción, ¿no? Se pagó albañilería mano de obra. Los materiales para albañilería también se gastó en eso a excepción de las vigas de la loza, ¿sí? Las vigas que nos donó Grupo Petreo. Exactamente, las viguetas de concreto. Digo, vamos a agregar todos los patrocinadores porque hubo el Bolsón Enterprises que nos donó dinero para para el concreto. S.I. Constructora que donó un viaje. S.I. Constructora. Entonces, se pagó o no fue por patrocinio albañilería, materiales para albañilería, la aplicación y el material de yesos pulidos, toda la carpintería, toda la pintura que fue con cal en algunas partes. El exterior no. El interior no, solamente el exterior, pero eso tampoco fue por patrocinio. Las herrerías tampoco fueron patrocinio. En cuanto a impermeabilizante, algunas cosas fueron patrocinio y algunas otras no fue por patrocinio. Entonces, ahí también hubo un poco de gasto. Instalaciones de fontanería y electricidad, la mano de obra corrió por cuenta de cota paredes, arquitectos, pero en materiales, Rotoplas, nos patrocinó con todo el tubo plus, cisterna, biodigestor, filtro, Rotoplas, muy bien. Rotoplas, yo te amo. Y eso fue, esos fueron los conceptos en los que se gastó en esta obra que no fueron por patrocinio, para que quede un poquito más claro en qué se gastó el recurso. ¿Cuántos metros cuadrados son? 100 metros cuadrados. ¿Nuevos o 100 metros cuadrados? 100 metros con la recámara de Gaby, incluyendo esa losa, 100 metros cuadrados. Que en metros cuadrados pues traes yeso, traes albañilerías porque impermeabilizamos todo ese muro de la recámara principal, todo ese trabajo. Los terrenos de atrás, no me acordaba de eso. Se le colocó el piso, bueno, ya el baño queda por fuera, se impermeabilizó esa losa, se volvió a nivelar esa losa porque se volvieron a echar hormigones, ¿verdad? Para dar, entonces esa losa prácticamente se volvió a rehacer a excepción de lo que es la bóveda, llamémosle, pero todo lo demás se volvió a hacer y cierto, o sea, no me acordaba de trabajos que se tuvieron que hacer que no estaban contemplados, como el muro perimetral posterior que daba hacia los vecinos de atrás, se tuvo que hacer excavaciones en el terreno vecino, impermeabilizaciones de muro debajo del nivel de la tierra, entonces, ese tipo de cositas son las que también incrementaron mucho la mano de obra en cuanto al bañilería, recalcando lo que me refería de por qué se puede volver más caro el remodelar que construí desde cero, ¿no? Por ese tipo de cositas que al final esos detalles también pudieron haber ocurrido en una casa que empezáramos desde cero, al final son problemáticas que teníamos desde los terrenos vecinos, son cosas que pues no puedes anticiparte, ni dependen ni del propietario ni de uno, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas pueden suceder también en una obra desde cero, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto fue el total? Un millón ciento once mil pesos setecientos cincuenta punto treinta y nueve centavos. ¡Ay, Gaby! ¡Ay, ay, ay, Gaby! ¡Ay, ay, ay, Gaby! ¡Ay, ay, ay, Gaby! YouTube, gracias por apoyarnos en este gran camino. De... Se está ahí riendo Marce. ¿De qué te ríes? Definitivamente. Sí, me acuerdo cuando dices con cuatrocientos mil con cuatrocientos mil pesos le damos un techo a Gaby y de repente Marce se sigue pagando. Dijimos que con cuatrocientos mil pesos lo íbamos a lograr. Sí, me acuerdo que con doscientos mil. Bueno, pero es que también en un principio era un techo para Gaby, no una casa para Gaby. Y de repente ahí le picaron un poquito de todos lados y de repente no había cimentación, no había drenaje, no sé qué tanto hizo Jota. Pues vamos a darle todo. Ay, ya cuando pasamos los quimientos dije, ay, ¿cuándo se va a acabar? Y eso que te digo, nos patrocinaron un montón de cosas. Exactamente. Don Abraham seguiría pagando. Ya ni llorar es bueno, jóvenes. Ya recapitulando lo que se hizo, pues recuerdo muchos conceptos que se hicieron de albañilería que no tenía tan presentes, que sí, pues fueron totalmente extra. curriculares, por así decirlo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la edificación de lo que es la obra que se diseñó. O sea, no puedes contemplar ese tipo de gastos hasta estar en el sitio, estar edificando y encontrarte con ese tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, jóvenes, ya se acabó el video porque ya me, ya me enojé. Ya me huiste. Ya me puse triste. Me voy a ir a llorar a mi casa. Muy buenas noches. Nosotros somos Cotaparedes Arquitectos. Se acaba todo. Y el proyecto Blanca, Blanca, si estás viendo este video... Una disculpa. Perdóname, pero vamos a hablar mañana. YouTube, si estás viendo este video, YouTube, necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos viralicen todos los videos, por favor. Si no es mucho pedir. Agarren así su algoritmito y pónganle. ¿Cuántas farías? Por una buena causa. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver, vamos a ver los destajos más fuertes. A ver, ¿cuál es la semana más cara que tuvimos? La semana más cara que tuvimos... Ya no me está gustando este video. Fue la semana número 11, del 21 al 26 de marzo. Y justo ese mes fue el mes en el que yo ya... andaba tronando. Sí, sí, sí. Pues es que fueron las semanas de 30 mil pesos que dije yo, ¿qué es esto? La más cara, ¿qué semana fue? La semana más cara de toda la obra fue la semana número 11, del 21 al 26 de marzo, con un total de 36 mil 107 pesos. ¿Sí? El 9 de mayo yo estaba colapsando y escribí cada peso, cada peso invertido. Ahí está bendito. Vamos a ver la semana más cara. ¿Cuál fue la semana más cara? La semana más cara de toda la obra... ¿Sería de las primeras? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Sería de las primeras semanas o de las últimas semanas? ¿O de las de intermedio? ¿Tú qué crees? Yo pensaría que es de las primeras. A la pregunta que hiciste, la semana más cara fue en los principios de la obra. ¿Verdad que fue? Pero hablando generalmente, también el principio de la obra fue más caro que de la mitad para adelante, basándonos en lo que salieron de rayas en mano de obra de albañilería, de la mitad hacia atrás es más caro que de la mitad hacia adelante. Ok. Según los datos, ¿no? Entonces, la semana más cara fue... Eso nos dice que es más costoso al inicio de una obra, pues. Exactamente, porque también, pues al inicio compras todos los materiales que también, lo que te sirven por un castillo te sirve para otro castillo. Pero aquí ya viene materiales. No, aquí solo estamos hablando de mano de obra. Solamente mano de obra. Estamos hablando solamente... Era comentario de qué se puede ir, pero ahorita solo es mano de obra, ¿sí? Para especificar. Y la semana más cara fue más o menos si dividimos en cuatro, en cuatro lapsos el tiempo de la obra, al terminar el primer cuarto, ahí fue la semana más cara, que es de la que estamos hablando, ¿sí? En esa semana que fue la semana número 11 tuvimos trabajos como tendido y encofrado de tubería de seis pulgadas. Esta es la tubería del drenaje. Se tendió toda la tubería. Yo cuando llegamos a la parte del drenaje fue cuando dije aquí ya estoy muy, muy atorado o aquí, más que atorado, aquí ya estoy hundido, ¿no? Ya estoy en medio de un cochinero porque no tenían drenaje. Exacto, exacto. Y ahí este... Bueno, tenían un drenaje, ¿verdad? Todo tapado. Existía un drenaje totalmente pues tapado. Saturado. Saturado. Loqueado. ¿Por qué? Porque había una gran problemática que descubrimos al momento de ejecutar la obra que fue que varios vecinos de la casa de Gaby estaban conectados a ese drenaje de casa de Gaby. No es como que cada uno tenga sus salidas a Demacías, que es la red que tenemos ya en las calles, sino que todas llegaban al registro que está dentro de la propiedad de casa Gaby. Entonces, imagínense que estás recibiendo todos los drenajes de tres casas en un solo registro de cuatro pulgadas y de tubería. Todo eso, pues, tampoco se tenía contemplado en un techo para Gaby, ¿no? Íbamos por un techo, jóvenes. Y de repente fue drenajes para Gaby. Entonces, también se habilitó toda la instalación de drenaje e hidráulica. Todo nuevo, ¿no? Entonces, en esta semana que fue la más cara, tenemos el tendido de la instalación de drenajes. ¿Cuánto fue eso? Que aquí tenemos... 200 mil pesos. Ahí les va. Aquí en esta semana estamos pasando 30 metros lineales del tendido y encofrado a la tubería para ponerlos un poquito más en contexto. Tendido se refiere a colocar la tubería y encofrado que también se puede decir recibido. Cualquiera de los dos es correcta, creo yo. Se refiere a forrar la tubería con mezcla de cemento para proteger la tubería. En un futuro, si deciden hacer una excavación por la razón que sea, ese encofrado de cemento va a proteger la tubería de que no la des con el pico directo. Puede que la llegues a dañar con un golpe muy fuerte, pero tiene un poco de protección. Eso es muy importante, proteger todas las tuberías. Sean hidráulicas, sean de drenaje, protegerlas y encofrarlas. Es el término. En esta misma semana también llevamos el relleno y compactado de la misma zanja que se abrió para atender la tubería de drenaje. Posteriormente encofrarla, la tienes que rellenar y compactar muy bien. Ya que sobre esa superficie seguramente vas a meter algún acabado como piso porcelanato o lo que sea, dependiendo de la zona que sea. Entonces llevamos el relleno y el compactado de esa misma zanja. El acarreo de grava para excavación de la cisterna. En esta semana también tenemos excavaciones para enterrar la cisterna. Entonces, el acarreo de la grava para la excavación en la parte de abajo se avienta una plantilla para que siente la cisterna y no se vaya a ir hundiendo con el tiempo. Entonces, tenemos también todavía estamos desmontando tejabanes, postes y láminas ya que son varias áreas en casa de Gaby donde había tejabanes de lámina. Entonces, aquí debe ser otra área. Quizá era el área del asador. Ah, mira, sí, porque demolición de horno era el área donde hoy en día tenemos el área de servicio. Entonces, ahí también teníamos lámina, un tejabancito donde teníamos, almacenamos en un principio ahí material. Entonces, ese tejabán se desmontó posteriormente. Tenemos la demolición del horno existente en esa área, demolición de pisos en esa misma área. ¿Por qué? Porque ahí se enterró la cisterna, entonces hay que demoler el piso para poder hacer la excavación. Excavación del pozo de la cisterna, excavación de pozo para registro, ya que en esa instalación nos pedían un registro para llegar a un biodigestor, que bueno, si mal no recuerdo, ese registro debe ser el del biodigestor, que va a un lado de la cisterna. Entonces, ahí estamos pasando la excavación de ese registro también, el forjado y terminado, con terminado me refiero a enjarrar los muros de ese registro para que quede bien sellado, también se está pasando en esta semana, demoler los registros existentes, ya que teníamos registros ya existentes, que es el que les comentaba, pero pues totalmente saturados y en mal estado, no estaban sellados, se podía filtrar el agua por ahí, demoler cimentación para castillo en ingreso, pues es la demolición de un castillo de concreto, anclado de castillo armex, ese tipo de conceptos incluye solamente lo que es anclar un castillo a donde se va, a donde se va a desplantar, simplemente con alambres se amarra, se ancla, se revisa que quede bien fijo y eso es nada más el anclado de castillos, colado de dado para castillo, todo castillo en su cimentación, si no lleva una zapata, lleva lo que se llama ahondado, cimbrado y colado de castillos, nivelación de bloc en ventana de cocina, que las nivelaciones es simplemente levantar un muro para taponear un vano de una ventana, retirar pisos de recámara y acarreo de escombro, que ahí es lo que les comentaba, el acarreo de escombro es algo que a los clientes normalmente les pesa mucho que les cobren eso porque eso es parte de su labor, pues claro, pero es una labor, una acción y un uso de su tiempo, exactamente, entonces algo que se tiene que cobrar y se tiene que pagar a la persona que lo realiza, colocar malla y recibir poliducto, eso es en todos los ductos, ductería de instalación eléctrica en muros, es importante colocar siempre mallas para que no revienten los muros, limpieza general, hay días festivos de dos personas, entonces en esa semana hubieron días festivos, pagando días festivos, para terminar de darle un infarto en el corazón, después tenemos con otra pareja, revocado de cimentación vecino posterior, ahí empiezan los trabajos de los vecinos, zarpeo de cimentación muro vecino, que era lo que les explicábamos hace rato, repellado de cimientos del vecino, forjado de zabaleta en muro cimiento, parte inferior y superior, demoler losa en casa vecina, excavación, esa luz es la de la superficie, ya que teníamos un colado de concreto donde realizamos esa excavación, repellado de cimientos vecino, se tuvieron que repellar para sellar toda esa cimentación y posteriormente impermeabilizarla, entonces, son varios trabajos los que se hicieron ahí con los vecinos, movimiento y reubicación de plantas, aparte tuvimos que reubicar las plantas de los vecinos, para no dañarlas, colado de castillos en pretiles, pegado de zabaletas en pretiles de azoteas, zarpeo de pretiles, repellado de pretiles, perfilado de boquillas, zarpeo de fachada, colocación de malla en bóveda, zarpeo de bóveda, colocación de malla en uniones de muros, en uniones de muros viejos con nuevos para evitar agrietamiento y acarreos de material para trabajos de vecinos posteriores, esos fueron todos los conceptos de la semana más cara, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué nos llevamos, jóvenes? ¿Qué nos llevamos de este ejercicio? Que gastamos mucho, nos llevamos varias lecciones, una es para nosotros como arquitectos o constructores, aunque no se requiere un presupuesto de parte del cliente, uno siempre presupuestar lo que va a construir para que no le pasen estas sorpresas al final y no tengas noción de lo que te vas a gastar al final, ¿no? como constructor o como inversionista, ¿no? Entonces, la primera lección sería, aunque no lo requiera la parte del cliente, tú como constructor, ser responsable contigo mismo y hacer esa labor solamente para protegerte y ejecutarlo de manera más sensata, ¿no? Esa sería la primera lección. Tener un tope financiero, ¿verdad? O sea, muchas veces... Un límite, un límite del cual no va a pasar, ¿no? Sí, y es que los clientes necesitan tener... En este caso, nosotros fuimos los clientes. Exactamente. No teníamos un tope financiero y por eso lo hicimos también, ¿verdad? Porque pensamos que podía salir más económico de lo que fue sin imaginarnos que iba a costar tanto. Y un paso previo a hacer esa revisión que acabo de comentar, tener bien definido qué se va a construir. Porque también tuvo mucho que ver no tener noción de cuánto se iba a gastar. No sabíamos qué íbamos a hacer. No había nada definido. Bueno, había algo definido, pero al final se cambió el plan, ¿no? Se transformó en algo más grande, en algo más bondadoso, digamos. Entonces... Generoso. Más generoso. Entonces, por esa razón, también pasa mucho este inconveniente de no saber cuánto nos vamos a gastar. Entonces, primer paso, tener bien claro qué se va a hacer. Y si tienes ese paso definido, puedes definir de cuánto no va a pasar tu gasto, ¿no? Sí, porque no teníamos definido los acabados tampoco. Entonces, no puede ser cuando te va a costar si no sabes de cuánto te vas a gastar en el piso, cuánto vas a gastar en las lámparas, cuánto vas a gastar en las ventanas. Entonces, iniciar una obra que no quieres llevarte mal o que no quieres llevarte sorpresas porque ni siquiera son malas. Las cosas cuestan lo que cuestan. Lo que cuestan. podrás ahorrarte un poco castigando a alguien, castigando a tus trabajadores, castigando la calidad de los materiales, castigando distintos factores, pero las cosas cuestan lo que cuestan. Exactamente. Y sobre todo, la calidad cuesta. Eso es importante, ¿no? Porque también, tanto hablando de mano de obra como de materiales, la calidad cuesta. No es lo mismo comprar un piso rectificado o un piso no rectificado por un ejemplo muy simple, ¿no? Y eso es calidad porque al final tú lo vas a ver más estético, más bonito. Eso cuesta, ¿no? Entonces, es definir qué tipo de proyecto va a ser, de qué nivel social, socioeconómico va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué otro aprendizaje? Pues muchísimos aprendizajes que al final el dinero se gastó y el dinero ya está ahí, o sea, está en una obra, que eso es algo que a mí me gusta mucho de la arquitectura porque al final el dinero, ese dinero se pudo haber gastado en viajes, en comida, en ropa, en... En bienes materiales, digamos. En cosas que muchas veces no retornan no retornan nada... No es algo físico, pues, o sea, no es algo que, no es algo que, que lo puedas tocar, ¿no? O sea, el dinero, yo creo que la mayoría, la mayor parte del dinero se va en cosas que no, no son materiales que los podamos, que los podamos tocar, se van en experiencias, ¿no? En una buena comida, en un buen viaje, te comprarás algo, ¿no? Te comprarás un celular o te comprarás una camisa, pero yo creo que mucho del dinero se te va en, en gastos superfluos, pues, y esa casa, pues, no es un gasto superfluo, ¿no? Le cambia la vida a una familia. claro. Y es, pues, es una obra que, si la casa que tenía Gaby, donde vive, donde vivía, era la casa que construyó su mamá hace como 40, 50 años, ¿cuánto les podrá durar esta casa nueva ahora que, que fue restaurada? 100 años mínimos según la referencia del ingeniero Félix de cuánto duró una estructura, ¿no? 70, 100 años, ¿no? Exactamente, entonces. La moraleja principal de esta, de esta historia es que las sonrisas de una familia no tienen precio. Vamos a ir a hablar con Gaby y vamos a decir que nos la regrese. Gaby, regresa los ladrillos por ladrillo. Sí leíste las letras chiquitas, ¿verdad, Gaby? Ahí decían las letras chiquitas. Sí, ya sonreíste mucho, vamos a ir a recoger los ladrillos en una semana. Adiós. Se acabó el día. Vamos a empezar a rentar esa casa como Airbnb. Rente en casa para Gaby. Bueno, yo ya estoy rentando un cuarto ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no contratamos por destajo a las albañiles? Que es algo que yo te decía. Si los hubiéramos tenido bajo una nómina ya fija pagándoles por semana. Pues, ¿qué pasaría? Estamos a punto de descubrirlo a ciencia cierta. Ya estamos aplicando en otras obras que llevamos actualmente que son de remodelación justamente como para poder hacer una comparativa más real. En esa obra estamos pagando por día. Entonces, también justo a eso me refería con el comentario que hice que tiene sus pros y sus contras como todo. Cuando pagas por día es creo que esencial para que no se te eleve el costo tener una supervisión constante, ¿no? Así sí te va a convenir. De planta, pues tiene que haber una persona ahí. exactamente, porque si no la tienes pues corres ese riesgo de que se te eleve los costos sin tú avanzar con los resultados. Porque la gente trabaja menos. Ajá, porque ya tiene su sueldo. Si no tienes una supervisión ahí de planta, pues es muy común a que el ser humano al no tener una supervisión agarre comodidad y no haga lo que se espera que rinda, ¿no? Entonces, la clave para pagar por día es la supervisión, creo yo. Que ahorita lo estamos experimentando, vamos a ver cómo nos va, pero creo que esa sería la clave o consejo más importante de si vas a pagar por el día. Contrario a lo que se piensa que uno tiene la creencia de que por día va a ser más caro, pero por eso, porque no estás encima de la gente. Entonces, se trata de implementar ese sistema con una supervisión de planta y pues ya les platicaremos cómo nos fue, ¿verdad? Y pues nada, no nos resta más que agradecerles a todos los patrocinadores que apoyaron el proyecto de Gaby, a todos los patrocinadores que están apoyando ahora el proyecto de Blanca, ya en serio, muchísimas gracias por creer en esta locura de proyecto que gracias a YouTube yo creo que puede convertirse en una realidad, una realidad sustentable, que ese dinero que se invierta en las viviendas de las familias, que lo paguen los anunciantes de los comerciales que están apareciendo en este video, que lo pague Coca-Cola, que lo pague Mercado Libre, que lo paguen todas las marcas que se anuncian en YouTube, que ellos sean los que puedan pagar las casas y las remodelaciones que van a surgir a partir de esta primera obra de Techo para Gaby. Vamos a hacer el proyecto de Casa de Blanca y vamos a ver cómo nos va. La idea es que sea un poco más sustentable, ¿no? O sea, sería interesante también hacer el dato de cuánto dinero generó los videos de Gaby, ¿verdad? para saber realmente cuánto pagó YouTube, ¿verdad? Cuánto nos pagó YouTube y cuánto pagó, cuánto no fue sustentado, ¿verdad? Por el mismo contenido. ¿Cuánto fue gasto propio? ¿No? Porque es gasto propio todo, pero al final, ¿de dónde estás generando tú eso que estás gastando? ¿De dónde viene? O sea, la idea es que con las vistas que te genera el video se pueda pagar, ¿verdad? se pueda pagar las obras. Obviamente, todavía con la casa de Gaby, pues, no nos generó un millón de pesos las vistas de los videos. Pero, pero, ya con Blanca, con las vistas que tenemos en casa de Blanca, el crecimiento que ha tenido el canal desde el año pasado se va a acercar, se va a acercar a ese, al, al cero cero, yo le llamo, en el que no gastemos, ¿no? No tengamos que poner ningún, ningún, ningún peso, ningún dólar más de lo que se haya generado a través de las mismas visualizaciones. Tiene que llegar, ¿sabes? O sea, si no es en el proyecto de Blanca, tiene que llegar en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente, pero tiene que llegar una serie en donde sea completamente cero cero, en el que no haya un solo peso invertido fuera de lo que se generó por las mismas visualizaciones del canal y cuando llegue eso, se los juro que vamos a hacer una super fiesta, vamos a mandar hamburguesas para todos a través de Uber Eats, de Rappi, porque ahí es cuando el canal de verdad se va a poner interesante. Ese es el objetivo del 2023, jóvenes, el verdadero objetivo de este año es hacer sustentable este proyecto de un techo para. Así que todo depende de ustedes, de que den compartir, de que den like, de que se suscriban, por favor, suscríbanse, tómate un minuto para dar like, para suscribir, por favor, al canal, no te toma nada y nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Y pues bueno, una vez más, agradecerles a todos, a todas las personas que crean en este proyecto, muchísimas gracias por ver el video, por compartir y seguiremos compartiéndoles las obras que este año esperemos tener muchas obras nuevas desde cero, muchas remodelaciones, la oficina se está especializando cada vez más en remodelaciones gracias al proyecto de Gaby, nos han llegado cada vez más clientes que buscan hacer una remodelación, este video seguramente les va a ayudar muchísimo y quizá esa como última reflexión, no vean su remodelación como que van a ahorrarse dinero, pero sí vean la remodelación como que le van a hacer un bien al planeta, ¿verdad? Porque esa casa en lugar de demolerla, todos los residuos que se generan, ¿verdad? ¿cuántos viajes de retiro de material salieron del proyecto de Gaby? Parecía que no, pero muchísimos, y al final en cualquier remodelación va a salir muchísimo escombro, eso sí, ténganlo en cuenta porque es un gasto fuerte nada más de retirar escombro que cuando tú ves el total, si apenas vas a iniciar la obra y ves el total de lo que te vas a gastar nada más sacando el escombro, pues te la piensas, ¿verdad? porque sí es algo significante, pero entonces es lo que cuesta, ¿no? o sea lo que cuesta hacer esa labor. Y lo que hemos dicho ya también desde algún tiempo, lo más ecológico es no construir, pero después de no construir, es no construir desde cero, es remodelar, es tomar tu casa, tu edificio y darle una nueva vida reforzando la estructura, cambiándole los pisos, modificando algo de la distribución para que funcione de una manera pues más correcta, ventilación, iluminación, que los espacios tengan una calidad y es más sustentable si no lo haces desde cero, es más sustentable rescatar, salvar lo que se pueda y de esta manera pues creo que ayudamos todos a que la huella ecológica, el impacto ecológico de la construcción que es pues obviamente de lo que más contamina en el planeta, pues no sea, no sea tan importante. Muchísimas gracias ingeniero. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente cuando empiece el proyecto de Blanca. Hasta pronto. Hasta pronto.